La actriz cubana Libia Brito está festejando por todas partes el gigantesco éxito que ha tenido su nueva telenovela. Esto a pesar de todos los pronósticos que existían en su contra. Bien dicen por ahí que al pueblo van y circo. Algunas personas aseguran que México tiene corta memoria. Y si bien hace algunos meses Libia Brito estaba en el ojo del huracán. De esos escándalos ya no se acuerdan los millones de televidentes. Rápidamente corrieron a ver la nueva telenovela que está protagonizando Libia Brito. Y es que a ver, en julio del año pasado, Libia Brito vivió uno de los momentos más oscuros en su carrera artística así como en su vida personal. Libia y su novio se pasaron de listos con un fotógrafo. Al cual no solamente le quitaron su equipo, sino que también le hicieron mucho mal físicamente. Todo porque no querían que los fotografiaran. El contratiempo sí que fue en ascenso después de que Libia y sus abogados intentaron comprar a las autoridades de Quintana Roo. Esto para poder librarse de todos los señalamientos. En redes sociales la actriz la estaba pasando bastante mal. Ya que los internautas le pedían que se largara de México y que se fuera a Cuba. Ya que ella es originaria de aquel país. Tales desplantes le costaron a Libia Brito que el productor Juan Osorio la sacara del proyecto que tenía en mente. Mientras tanto su colega, el güero Castro, aceptó el reto y la propuso como protagonista de su novela. Esto sin importarle que en ese momento la actriz era una de las más señaladas del país. Todos los pronósticos decían que esa novela iba a ser un total fracaso. Únicamente porque tenía a Libia Brito como protagonista. Pero a la hora de su estreno, ¡oh sorpresa! En los primeros capítulos de la producción rompieron récords de audiencia. Tan solo en el capítulo de estreno, el proyecto se ubicó con más de 3 millones de televidentes. Esa tendencia ha continuado con los capítulos siguientes. Esto por supuesto despejó los cuestionamientos del güero Castro. Él se dio cuenta de que tener a Libia Brito en esta telenovela no le hizo ningún mal. Al contrario, todo resultó mejor a lo planeado. Y es que a ver, la telenovela sí tiene un elenco bastante llamativo. Pero eso no justifica el éxito que ha tenido Libia Brito en este proyecto. Hace tan solo unas semanas atrás, muchísimas personas aseguraban que la carrera de Libia Brito de plano había llegado a su fin. El público que tanto la señaló en su momento. Ahora no se puede perder ni un solo capítulo de su telenovela. De nueva cuenta se vuelve a cumplir lo que han dicho por tantos años. No importa lo que hagan los famosos al final de cuentas, siempre son perdonados por el público tan olvidadizo. Libia Brito ni siquiera le ofreció una disculpa ni una indemnización al fotógrafo. De hecho el paparazzi ni siquiera ha podido regresar a trabajar porque no le han regresado su equipo de trabajo. Por aquí y por allá se dice que Libia Brito, ahora que se dio cuenta que tiene todo el apoyo de la audiencia de su parte, ahora ya tendrá licencia para hacer todos los desplantes de diva que se le vengan en gana. Pues si no estando a cuadro la seguían considerando para las telenovelas, ahora que va a aparecer a diario por la pantalla chica, el trabajo ahora hasta le va a sobrar. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un maravilloso día, nos vemos muy pronto. Bye.